A sólo un kilómetro de la granja se ubica el pueblo de Eres, una localidad que según el primer proyecto de embalse de 192 hectómetros cúbicos pretendía ser inundada. Algo que no sucedería tras la redacción del segundo proyecto, el que ahora está en los tribunales. En la plaza del pueblo hemos quedado con un experto en hidráulica para conocer su opinión sobre el asunto. El proyecto de pantano de 192 hectómetros cúbicos, ese podemos decir que está olvidado, ¿no? Bueno, yo no me atrevería a decir tal cosa porque el proyecto actual de 35 hectómetros cúbicos contempla una presa de gravedad, un tipo de presa llamado de gravedad que es fácilmente recrecible. En su día Riegos del Alto Aragón no renunció al embalse grande sino que consideró el embalse pequeño como una primera fase de este embalse grande. Esa puerta todavía permanece abierta. O sea que en Eres no deberían estar tranquilos todavía. No, no, no. En Eres estarán tranquilos el día que se descarte definitivamente cualquier embalse en Vizcarroes. Y la pregunta fundamental, ¿por qué no es viable técnicamente o por qué no crees tú que es viable técnicamente el pantano de Vizcarroes? Bueno, el embalse, el pantano de Vizcarroes no es viable porque es capaz de almacenar una cantidad de agua muy pequeña, demasiado pequeña para justificar los costes de inversión y los impactos ambientales y socioeconómicos que conlleva. No olvidemos que la cuenca del río Gallego a fecha de hoy es ya una cuenca hiperregulada. Tiene ya 22 embalses. La mitad de los años no sería capaz de almacenar ni una sola gota de agua. Y en promedio únicamente almacenaría unos 16 hectómetros cúbicos de agua, que es muy poca agua en la escala en la que nos estamos moviendo. Para que nos hagamos una idea, los planes de expansión del regadío de ríos del Alto Aragón generarían una necesidad de agua de entre 400 y 500 hectómetros cúbicos de agua. Y como experto en la materia, ¿qué soluciones darías tú para los regantes de los Monegros en este caso? Seguramente la alternativa más razonable sería renunciar, por parte de ríos del Alto Aragón, renunciar a algo que es inviable, que es hoy en día a la expansión del regadío. En las coyunturas actuales en las que nos movemos es una temeridad pretender ampliar en 30.000, 40.000 hectáreas, incluyendo diversos conceptos, la zona regable en Monegros, en otras zonas. Por lo que hemos comentado anteriormente, no hay agua.